¡Mol bon día, Barceló! Pero, pero... ¿Bob? ¿Eres tú? Sí. O sea, radio, libro, teatros... Y además... O sea, me subo de madrugada... Hoy no, que es un poco más tarde, pero me subo a un taxi... Y llevas tú el taxi, eres taxista. Sí, querida, a veces hay que hacer un poco de todo. Bueno, ¿qué? A la radio entonces, ¿no? De vuelta. Pues... no me toca otro remedio. Empezamos temporada en la radio, para que los oyentes empiecen a entrar ya en las novedades. Pasamos de hacer contigo todos los lunes a las 10 la lista de Bob a... vamos a cambiar de entrada el nombre de la sección. Se llama Cuenta con Bob y es un espacio en el que los oyentes van a tener la oportunidad de preguntarte... Yo tengo un poco de miedo, también te lo digo. De preguntarte todo lo que se les ocurra. La gente puede preguntar lo que quiera, que yo también te digo, responderé lo que me dé la gana. Ah, bueno, esa es la clave de la sección. Montserrat Domínguez, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Tenemos un año muy interesante, tenemos las elecciones norteamericanas. Sí. Ahí, todo lo que está ocurriendo en Europa, que vamos a ir contando día a día, es fascinante para nuestro futuro, el de nuestros hijos y las decisiones que nosotros tenemos que tomar como ciudadanos. El poder de la conversación... Sigue siendo este el lema. Hombre, el poder de la conversación, que es... demuestra lo que somos, cómo somos capaces de solucionar los problemas y de avanzar gracias a la conversación. ¿Tú preves una temporada tan caliente en hora 14 como la anterior? Mira, lo va a ser seguro. Pendientes de eso, un poco de la última hora como siempre y como, en fin, al final es el ADN de hora 14. Vamos a incluir un panel de analistas también en hora 14 para hacer un minuto de juego y resultados sobre cuestiones que pasen durante la mañana. Crecemos un poquito en la parte digital. La gente nos va a poder ver un poquito más. Entonces, vamos a hacer un extra que vamos a llamar Lo que importa. Es un programita de dos minutos, nada, un clip de dos minutos de vídeo junto a la redacción de la SER, donde los redactores y redactoras de la radio nos van a explicar temas que a veces, por una cuestión de tiempo en el informativo, tenemos que dejar en 30 segundos. Estamos riendo todos. Dejadme anunciar que el gran trasatlántico del humor, que es todo por la radio, que dirige hace años Tony Martínez, tiene nuevas incorporaciones. ¿Ah, sí? A partir de las 5. ¿Quién? Lo diremos. ¿A partir de las 5? Pero una pistita. No, no. Nada. Voces femeninas. Voces femeninas. Sí, sí, sí. De la comedia. Ñan, ñan. Vale. ¿Y tú, novedades? Yo te voy a traer alegrías económicas este año. Bueno, hasta mañana ya has empezado bien. Yo es que tengo una queja en cualquier caso y es esta de que, os pasa a algunos de esta mesa, cuando criticas al PSOE esto se descuenta, cuando criticas al PP es que eres el rojo de guardia. Bueno, pues esto nos pasa a los de la economía. Cuando damos malas noticias somos los cenizos y cuando las damos buenas, bueno, tampoco importan tanto. Yo tengo la suerte de que en mi espacio de las 8 y media lo quiero transmitírselo a la gente como, aparte de todo esto que ha contado Imar Obrecht, de estos que se están peleando en el Congreso, de todas estas malas noticias, de que luego va a venir con la economía y nos va a pegar otro susto, hay un ámbito que importa menos y que nos va a hacer más felices. Bueno, ¿qué importa menos? Sí, porque aunque pierda tu equipo, aunque las pasiones ahí se desaten, todos sabemos que al final, que como dijo aquel, el deporte es lo menos importante de lo importante. Con lo cual, ese tramo de media hora, aquí puedes estar tranquilo, que aquí lo que vaya a pasar no es tan grave como lo que te van a contar todos los demás. Yo tengo novedades en la mesa del análisis y además es una novedad que os va a hacer mucha ilusión a todos los que estéis en esta mesa. Se incorpora como analista de la 25 alguien a quien conocemos, que estuvo trabajando con nosotros mucho tiempo, Inma Carretero, la jefe nacional de El País. Se incorpora como analista de la 25. Eugenia Rodríguez Palop, también que fue eurodiputada hasta hace bien poquito. Alan Barroso, Isabel Vega, tenemos novedades ahí en la mesa. Y vamos a estrenar también en este primer trimestre de la temporada de la 25 un podcast que hemos preparado acerca de la muerte. La muerte sin eufemismos, la muerte en todas sus derivadas. Ángels, yo quiero un compromiso público por tu parte en este momento. Madre mía. ¿En esta segunda temporada tú vas a venir a la cena de los idiotes? Sí, no me has invitado en la primera. ¿Cómo que no? ¿Sabes qué? Tienes un aliado en esta mesa. ¿Es gallego? Es que a mí me ha hecho lo mismo. A mí me ha hecho lo mismo. ¿A ti te he invitado? No. Entonces durante meses, los viernes a las ocho y media, yo empezaba me vas a invitar, me vas a invitar, pero sí, sí, próximamente, próximamente. Pero, Francino, ¿tú vas a venir? Espera un momento, espera un momento. Veo las parejas, trío. A ti tampoco. 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 ¿Carlas? Tampoco. Póquer. ¿A ti tampoco? Que escuche España entera. Ángels, estás invitada al primer episodio de la segunda temporada de la cena. ¿Qué va? Sí, ya lo tienes grabado. Estamos reformando. Eso será porque te ha fallado alguien. Eso será porque te ha fallado alguien. Vamos. Y en el larguero, ¿qué esperáis contar este año? Pues una temporada muy exigente y con la misma pasión o más de un equipo que en deportes cuesta mucho hacer una familia y crear un equipo como el que hemos hecho. Y la verdad que vamos a seguir apostando. ¿Quién nos va a contar mejor que Álex Corrella lo que le pasa a Carlitos Alcaraz que lleva dos torneos rompiendo raquetas y perdiendo antes de tiempo? ¿Quién nos va a contar mejor que Pedro de la Rosa lo que le pasa a Carlos? Y luego, la única novedad que tenemos es que Kiko Narada va a ser Kiko Bayo porque ha estado este verano viendo más conciertos y viendo más conciertos que nunca en su vida y entonces ya le ponemos una sintonía de Chimo Bayo y es Kiko Bayo. Bueno, como principal analista futbolístico junto a Álvaro Benito. Mira, una novedad que tenemos es que vamos a convertir a un oyente en protagonista absoluto por un día. No sé si lo vamos a hacer una vez a la semana o una vez al mes. Tenemos que manejar. Está bien, está bien. Pero protagonista, ¿qué quiere decir? Le vamos a pedir que nos cuente su día completo porque nosotros conocemos a los oyentes por su nombre o por su voto y ya veremos lo que hacemos con él. Pero tenemos lista de espera de gente que quiere serlo. ¿Novedades? Pues igual que cambia el formato de la Champions cambia el formato de participación en los detectives. A ver, eso me interesa. Quiero decir que vamos a darle la misma oportunidad a todo el mundo porque si no se veía un momento en el que la historia ya estaba a punto de caramelo y llamaba a la gente. Es decir que ahora hay que apuntarse previamente. Tenemos ya una lista de espera para que puedan ser llamados en cualquier momento para jugar a los detectives sin saber qué historia se está jugando. Hoy he empezado mi sexta temporada al frente del Hoy por Hoy. Sexta. Es la primera vez que estás aquí sentado. Hostia, tengo que dejar la radio entonces, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué estás aquí? He dejado de ser... No sé... No está bien eso. Eso no está bien, ¿eh? No está bien. ¿Qué se te ha hecho? ¿Larga las vacaciones? No, no, no. Mira, hay un camarero en una cafetería que durante la pandemia... Yo siempre iba a tomar un café y durante la pandemia tuvo que cerrar durante tres meses y a la vuelta fue a tomar un café y le dije ¿qué tal estos tres meses? Y me dijo he visto una ventana a no trabajar y lo que he visto me gusta. Ha sido un gran verano. Ha sido un gran verano. Eso es verdad. Con los Olímpicos, con la Eurocopa... ¿Te han explicado el formato Champions? No, me quedas tú para explicármelo porque lo he preguntado se lo he preguntado a Gallego se lo he preguntado a Carreño me faltas solo tú para explicármelo. Hay de vosotros que el fin de semana. Pues lo que nos traiga la actualidad ya sabes que en fin de semana nunca pasa nada pero vaya temporada hemos tenido. Cuatro convocatorias electorales Biden se va un domingo a punto de irnos de vacaciones la mitad del equipo la guerra por desgracia empezó un sábado bueno, en fin. Buenos días ¿Qué tal, Sida? Pues como ves no me aburro mira la panda ¿Cómo se pastorea este ático? Con mucha dificultad porque en fin al sastre que yo siempre le he visto así con un chico de los que se ponen en primera fila y tal ya está en la última ya está en la última con toda esta panda con la que tengo que decir que nos divertimos mucho y nos lo vamos a pasar muy bien esta temporada. Pues para ir explicando lo que hacemos en verdad ¿Tú sigues con lo tuyo, Ortega? Yo sigo con lo mío dos programas lo cual es muy complejo las noches de Ortega los viernes O sea, te tienen explotado Muy explotado y la culpa es de esta mujer que está aquí al lado que es Sira pero sí, estoy contento dos programas Está bien, nos quiere decir Vale, está bien hay gente que no tiene ninguno Es verdad Tú tienes dos Tú subes la media ¿Y Sastri Maldonado? ¿Qué? Bueno, esta temporada viene cargada de novedades A ver, cuenta, cuenta Va a haber muchísimas caras nuevas Va a haber secciones colaboradores nuevos Luis de la Fuente va a hacer una sección que otro es es sorpresa Luis de la Fuente que es el entrenador de la selección Sí, efectivamente Bueno Isabel Díaz Ayuso va a entrar por teléfono a veces también Cuando ella lo pida o vosotros la vais a llamar Bueno, cuando nos venga bien a todos Dicho lo cual el podcast sigue que eso es una cosa que estamos anunciando Con un montón de caras nuevas como digo Estamos anunciando en tu programa Vale El podcast sigue Va a seguir Habrá nueva temporada de Sastri Maldonado sin ninguna novedad Hombre, que pasa por la antena de la SER La novedad Claro, es que si no no estaría sentados aquí ¿Y tú Carolina sabes a qué hora vas? Yo creo que voy puede ser a las dos Sí, es que ha hecho los deberes Ha hecho los deberes A las dos Es que claro pero con un programa nuevo que a ver si claro que no haya lío ¿Cómo se llama el programa nuevo? Ni tan bien Ni tan bien ¿Y en qué consiste? Pues mira vamos a tener pues va a haber secciones de Laura Márquez decide Charlie Pee va a haber entrevistas con muchas caras nuevas Muchas caras nuevas Es verdad Muchísimas todo el rato y un monólogo y muchísimas caras nuevas y muchas risas Lamont se llamó a tu madre ¿Y qué le propuso? Lamont se llamó Lamont se llamó a mi madre y dijo que que bueno que estaría bien como lo que se cumplen 200 años de la radio que estaría bien que pues que que la escritora que hace los cuentos hiciera un cuento y yo claro le tengo que poner la voz si no de qué Ah Ah Y entonces pero la escritora va a hacer un cuento para eso Sí va a escribir un cuento con mi vida de inspiración propia y entonces ella viene toma nota toma nota de pues todas las cosas las problemáticas las identificaciones Pero tú Pero tú Manolito Manolito pero tú podrías decir que no ella que escriba lo que quiera pero tú podrías decir o tu familia podría decir que no No soy un niño bastante presionado y además pues a Lamont se le ha prometido a mi madre que esta vez sí que nos vamos a llevar algo Ah O sea que vas a cobrar Sí porque porque la cosa es que se ve que la escritora que escribe los libros pues dice mi madre que ha vivido por encima de sus posibilidades El 1 de julio de 2024 el Estudio General de Medios certificó que la cadena SER era líder de audiencia de la radio española con 4.284.000 oyentes su mejor resultado en los últimos 8 años Conozco estos datos porque yo soy la portera de este edificio y nadie lleva más tiempo que yo en la radio que no la inventó Marcón y que aguantó ya vale pero no se queden en el dato porque esto viene ocurriendo desde hace 100 años Lo sorprendente es que no hay ninguna actividad en la historia de la humanidad que basándose en un don tan básico como la voz haya informado entretenido y acompañado a tanta gente Así que les diría como buena portera que pasen y vean pero para qué si se trata solo de seguir escuchando ¡Gracias!